Buenas noches a todos y a todas. El día de hoy quiero compartir mi experiencia durante este proceso. La persona a quien les habla es Lorena Medina, dirigida por la tutora Luz Daniel Franco, desde el grupo 10 y hoy es 5 de diciembre de 2018. La educación inclusiva, educativa, permite a todos los niños y jóvenes de una comunidad aprender justo e independientemente de su origen, condición personal, social, cultural o aquellos que presentan cualquier problema de aprendizaje de capacidad. Todos estos estudiantes se benefician de una enseñanza adaptada a sus necesidades y no solo los que presentan necesidades educativas, sino todos brindando una participación de sus expectativas y necesidades escolares. Del mismo modo se trata de una escuela que no pone requisitos de entrada ni mecanismos de selección o discriminación de ningún tipo para hacer realmente efectivo lo que es los derechos a la educación, a la igualdad de oportunidades y a la participación. Entonces es toda aquella pedagogía inclusiva o pedagogía para la inclusión es aquella oportunidad de adquirir aprendizaje sin importar las diferencias. La escuela es el principal agente de garantizar a todos los estudiantes el acceso a la cultura común, que los estudiantes les proporcionen aprendizajes y formación básica, teniendo en cuenta la misma edad y la misma etapa en que estén. Del mismo modo es el respeto por las diferencias con respecto a su origen social, cultural, económico, racial, lingüístico, de sexo, de religión y de las mismas condiciones físicas y psicológicas. Todo esto tiene una traducción directa en el aula en lo que se refiere a los ritmos de aprendizaje, capacidad de forma de relación, incidencias, expectativas y niveles de valores en los ambientes educativos. Las diácticas para la inclusión hacen referencia a todas estas herramientas y recursos necesarios para desarrollar de los aprendizajes una manera más llamativa y asertiva de acuerdo a los mismos necesidades de aprendizaje de cada uno de los niños. Son aquellas estrategias, materiales, recursos, espacios, contenidos, de una forma variable y directa a cada estilo de aprendizaje de los niños. También hace referencia a toda aquella teoría que pone de manifiesto y busca ofrecer una oficina integral y de calidad a todo el alumnado, independientemente de sus características personales y de los apoyos que puedan necesitar para desarrollar el máximo potencial personal, según Sáenz Guerrero en 1997. También la didáctica manifiesta por medio de aquellos procesos que se llevan a cabo para que los estudiantes sean aceptados, valorados, reconocidos en su singularidad independientemente de sus procedencias o características psicóemocionales o culturas. La pedagogía tiene una importancia para la inclusión, ya que trabajar en educación infantil nos implica tener una pedagogía para manejar los distintos ritmos de aprendizaje y las necesidades de los niños, orientándolos de una mejor manera y así facilitándoles la relación con el contexto. La didáctica es la que brinda la orientación necesaria para cambiar y modificar contenido, enfoques, escrituras y estrategias de aprendizaje con un planteamiento común que incluye a todos los estudiantes. De la manera, la didáctica es la que permite de modelar todos estos contenidos para poderlos llevarlos de una manera más práctica o custodial. El papel del maestro en la educación infantil sobre la inclusión educativa es intermediar en los procesos de aprendizaje rumbo a una atención integral, suministrando los diferentes servicios de la naturalidad como la estimulación infantil, salud, educación de los padres y cuidadores, educación inicial en hogares, centros y la protección legal en contra del abuso, la explotación y la violencia. Ellos son los principales observadores y los principales en dar reportes de aquellas falencias que se presenten. Bajo la mirada de una educación inclusiva, valorando cada una de las habilidades de ustedes, gustos, oportunidades y el contexto en que se relacionan cada uno de los estudiantes. Siguiendo el proceso de esta conceptualización, se hizo una observación directa a una institución educativa aplicando el libro del INDEX, las estrategias de inclusión según el INDEX. Entonces, la institución educativa que tuve en cuenta fue la Escuela Rural El Hoyo, CDI del Colegio Centro Nueva Estrán, de Municipios Acelenelopor y Corregimiento de Laragua. Ella está ubicada en la vereda Vainales, sector El Hoyo. Esta escuela cuenta con difícil acceso, ya que sus caminos son de herradura y muy complicados para pasar por allí. Atiende a un número de niños entre los 5 y los 12 años. No cuenta con servicio de señal telefónica ni vía carreteado. Su estructura no está en las mejores condiciones y el espacio que lo pueda. Cuenta con falencias para el adecuado desarrollo de ambientes de aprendizaje en él, ya que no hay una cancha deportiva. No hay sillas para que a la hora de descanso los niños se sienten o pues intervengan en unos lugares no presentes. La población de esta comunidad es de Estrato 1. En total son cuatro niños. Entre ellos está una niña de 5 años, dos niños de 6 años y uno de 12 años. Ellos se caracterizan por preguntar mucho, participar activamente con actividades de juego y que estén involucrados los recursos del medio ambiente. Se maneja la diversidad de la creatividad, los estilos de las hojas, texturas, colores. Todo esto son empleados en la puesta a flote de sus conocimientos previos y los nuevos por adquirir. A ellos les gusta realizar actividades relacionadas con el manejo del contexto, más que escribir en el cuaderno. Así mismo disfrutan de escuchar música, ver videos formativos y expresar sus pensamientos a partir de dibujos en el tablero y hojas de papel. En esta comunidad también tenemos un problema con dos niños, ya que sus padres no prestan la atención adecuada a ellos y sus relaciones son un poco diferentes a los demás, presentando desniveles en la comunicación. Los resultados obtenidos a partir de esta experiencia fue que a partir de ese análisis, desde el desarrollo de las prácticas inclusivas en la escuela, es evidente que se hace parte activa de los recursos físicos. Además, esto es notorio que estos recursos ofrecen efectividad y interés en los niños, permitiéndoles un desarrollo de nuevas capacidades y habilidades en el desarrollo de su proyecto de vida. Asimismo, les permite afianzar la motricidad y la creatividad en aquellos niños. Los videos son parte activa de la enseñanza, que brindan conocimientos, estrategias, entre otras cosas. Y además, pues, es escasa la colaboración de los recursos humanos en esta sede, debido a los problemas que ya han sido mencionados. También es evidente el desinterés de los miembros de los entes institucionales, como se nombraban anteriormente, que, pues, no se acercan a la escuela a dar el debido apoyo en las veces que son solicitados, porque es lejos y, pues, no les llega el vehículo a la propia escuela. También, pues, la condición de uno de los padres de familia, ya que el padre es analfabeta y la madre tiene una discapacidad es muda. A pesar de estos inconvenientes, pues, se ha tratado de buscar soluciones, aunque el desinterés de la familia prima ante todo. Debido a estos problemas y estas falencias que se observaron en esta comunidad, se realizó un grupo de actividades para contribuir a la mitigación. En primer lugar, tenemos la observación de videos acerca de la utilización de materiales del entorno y la reutilización. Esto se hizo con el fin de brindarle diferentes contenidos y estrategias a los niños para que desarrollen su creatividad y su noticia y hablan su pensamiento a la reutilización de las cosas. En segundo lugar, se realizó una recolección de materiales del medio, como piedras, hojas, palitos, frutas, flores, greda, arena, todos estos recursos que encontramos allí para brindarle el espacio de libertad y de expresión de los niños. Además, pues, permitió el fortalecimiento de contenidos que ya tenían acerca de la direccionalidad, cuidado de las cosas, motricidad fina, motricidad gruesa y puesta en práctica de todos esos conceptos que ya tenían. En la tercera actividad tenemos la lista de expresión artística, haciendo uso de aquellas fichitas que son reutilizables de los jueguitos que están incompletos. Como es evidente ahí en las fotografías, se ve la diversidad de fichas, pero que son utilizadas de una forma productiva, poniéndolos en juego en la creación de los dibujos de ellos. Está evidente que crearon una iglesia, crearon un restaurante, un hogar y el parque aéreo y la base de una época. Y acá, pues, creemos los niños cada uno pegando a armar sus cosas. Por último, pues, se hizo la realización de una maqueta de forma tridimensional, basada, pues, en los diferentes materiales que se observan ahí, en base del fortalecimiento de aquellos, de la importancia, de la inclusión y del apoyo de aquellos entornos en que ellos se relacionan, como es la parte administrativa, el gobierno, la parte de salud, la parte de educación, el hogar y los ambientes, los espacios recreativos. A partir de esta intervención, se tuvo un nuevo sector. Se logró que los niños captaran la atención, fueran más activos en el desarrollo de las actividades y valoraran y sacaran provecho de estos recursos que brindan medios para así potenciarse esos nuevos contenidos y fortalecer los que ya tenían. Además, pues, se hizo parte activa de las TIC, permitiendo fortalecer aquellas capacidades de los niños y habilidades y, así mismo, brindar una nueva alternativa de resolución de aquellas cosas que queremos realizar y no las sabemos. Entonces, allí se hizo esa observación. Además, se obtuvo nuevos aprendizajes con referencia a los diferentes contextos en donde el niño se relacionaba, permitiéndole que el niño conozca la importancia de la inclusión y lo que en realidad ella se observa en los diferentes entornos que ellos se relacionan, el porqué de ciertas cosas que se presentan en instituciones, como es la gran cantidad amplia, que es algo muy notorio y porque hay niños de diferentes capacidades trabajando en un salón. Las proyecciones a partir de esta aplicación de esta estrategia es que es importante seguir propiciando estos ambientes fructíferos y el aprovechamiento de estos materiales del médico, ya que son parte fundamental en la creación de nuevos aprendizajes en los niños y es una manera más práctica y más legible para ellos la adquisición de aprendizaje. También, pues, continuar con la gestión del aumento de recursos actualizados para la enseñanza y aprendizaje, ya que, pues, en muchos otros colegios cuentan con unos instrumentos de calidad y que son los recomendados actualmente. También estos niños, como pueden notar, los recursos son muy mínimos. Los aprendizajes obtenidos durante este proceso es que mediante el desarrollo de la observación, intervención, análisis de los resultados, me permitió reflexionar la importancia que tiene la intención e intencionalidad de las prácticas de enseñanza y aprendizaje en la utilización de aquellos recursos que brinda el medio. Es importante tener claro las alternativas que brinda la utilización de estos recursos. Muchas maneras de llegar al aprendizaje del niño buscando el interés de ellos. E igualmente, sobre el verdadero significado que tienen los niños, que la maestra los acompaña y los vive durante todo el proceso de enseñanza. Para ellos es muy vital ver la maestra al lado de ellos apoyándolos, motivándolos, dándoles sugerencias, felicitándolos. Es trascendental el acompañamiento diario. Y por último, pues les presento la referencia bibliográfica acerca de todo el proceso que es el túnel. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.